No te vayas a hablar, si no no te vamos a ver Si, a mi vez te he busqueado, si, si fuera de la U, tú puedes ser parqueado Cuando vueltas por el condado, contigo siempre me llevas a cabo Tú no eres mi señora, pero, como si conmigo, el cartón de Sephora Y por tu congada, con una pandora, como que hiciste la santa que es fuera Hace tiempo le rompieron el cora El tuyo al sapato noseló, turnedón, pero, como si conmigo, el cartón de Sephora Los dirigores a la otra llámara, contigo el tirar, contigo el terror Si no te vayas paginar Si, a mi vez todo lo rompieron el cora Si, a mi vez tu mon pada un negro, se farmsía todos conmigo